Para quienes nos están acompañando y quienes ven en el futuro esta actividad, estamos conversando sobre el viaje, cuentos y recuentos de Rodrigo Soto, una antología que trata de recopilar cerca de cuatro décadas de escritura en el género de cuento, más el lujo de tener relatos inéditos y, bueno, la reconstrucción, reelaboración o reescritura, cualquiera de las tres, de otros textos que se integraron también en el libro. Es una colección de 33 relatos dividido en cuatro partes y, bueno, Rodri, El Amor Me Mata. Retorno a la Isla, yo creo que es una piecita exquisita que integra esta tercera parte. Creo que es de esta parte tal vez mi favorita, la que más me apasiona, la que más me gusta, creo que como punto de fuga, pero bueno, ¿cómo nace El Amor Me Mata? El Amor Me Mata es un arrejuntado de cuentos también de distintas épocas de mi vida sobre el amor y el desamor. El título es bastante explícito. Ahí el eje es el amor, el desamor, el encuentro y el desencuentro de las personas en las relaciones humanas, digámoslo así. Ese es el eje que vertebra esta sección y tiene en sí atmósferas muy diferentes. Algunos cuentos de esta sección podrían estar perfectamente en la sección anterior y viceversa. No todo es tan transparente. Siempre hay un cierto nivel de arbitrariedad en esta separación, pero yo sí creo que sí es esclarecedora, digamos. Por lo menos para mí resulta esclarecedora. Este primer cuento de Retorno a la Isla tiene una tonalidad muy particular. También nace de un sueño. Es un sueño tal cual, ¿verdad? Trabajado literariamente, pero es un cuento de atmósfera. Si te das cuenta, es un cuento en donde no pasa nada. Llegan dos personas a una isla, ahí se separan y un hombre y una mujer llegan a la isla, se separan. No quedan ni muy claros los motivos por los cuales se terminan, se están separando. Asistimos como a la voz, acompañamos la voz interior de uno de los personajes, que es el varón de esta relación. Es una relación de hombre y mujer. Y luego él se monta al barco y se separan de nuevo. Es un cuento en donde prácticamente todo es la atmósfera. Ahí tiene una intensidad descriptiva que no es habitual en mis cuentos. Hay una serie de impresiones sensoriales muy fuertes, los colores, el mar, la espuma, las olas. Y yo creo que eso es lo que me gusta. A mí también es un cuento que me gusta. Aparte de que tiene una cierta elaboración simbólica, ¿verdad? En el sentido de que estas islas a la que él regresa, no sé si ella llega o no, pero claramente se trata sobre la soledad en definitiva, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.